Vámonos a bailar este clásico de clásicos Y con esta rola quiero que busques a la chica más guapa, a la chica más hermosa Y le digas, vamos a bailar esta cumbia para gozar El más poderoso Que baila en máscara Comienza a rola Baila hasta la más vieja de mi casa De esas Sin comparación Pero de esas Esto es No No Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Solo por ti chiquilla Esta noche quiero volar Aunque usted no lo crea Junto con el sol Solo en los solideros Quiero volar Encontrarán el verdadero amor Por tu amor Porque la vida sin copia no es vida Y llegar tan alto como el sol Báilala conmigo Sabroso Así decimos siempre esta noche quiero volar Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Sonrisas Sonrisas con el hércules El mar y el gorro Chavito El amigoté Vida Vegetta siempre a Un color Narices, cachetes, drago, crucito El color de De China, chiva Cinnamon Papagotes, pero改á El color del mar Lo acompaña Graba en el ex Quería El ídolo de Rex en el colejo Quería Suéltalo Hola Esa noche Te robo Te llevo un baile sonidero Y después Pero bailando Te hago mía Conmigo ¡Vendencia! ¡Desas amor! Regálame esta noche Regálame tu vida Eso es más de la bella Francia ¡Ven a la bella Francia! Regálame esta noche La nochicha de Tola Navarro Regálame esta noche Sorbi Jesús Sorbicita La pequeña Sochiquel Salida La pequeña Itza Chema El famoso Un colombia ¡Ai! ¡Este! ¡Sí! ¡Sí! Porque Dios es de donde existe la justicia divina Que llegan a las manos subidas Regálame esta noche Luque variáticos de la Cinco Norte En mi vida Chicos Marlos Oaxacos del Mercado Zapano ¡Sí! Esos chicos Sante, Chabaco, Luque y Salida ¡Sí! ¡Sí! La fuerza letal En Tijuana ¡Sí! 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 Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame su Regálame su Pacholotos Esos grandes callejeros Regálame tu Chicos Primero El color del mar El color del mar Te compañero El color del mar Pacholotos El color del mar Te acompañará Llanco 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 El color del mar Pequejas de amor Reduja Raúl Paranay Cumbia Cumbia Chula Rola, el más poderoso Disco Recuerdo Ahí Sabroso Que bonito rol es Que rica rol es Que bonito tema del recuerdo